A la cámara le parece un buen colchón para que descanse como debe ser, para que vaya contento al trabajo al día siguiente con esos precios magníficos. Le digo que tenemos paquetes para recién casados y por qué no para recién divorciados también. Vengan con nosotros, pregúntanos en qué consiste todo uno de estos paquetes. Aquí le vamos a decir que están partidos y no sé, un paquete que yo también veo que tiene la siguiente relación. Vamos a esperar a la edad y ya regresamos a Máxima. ¡Muy bien! ¡Muy bien!